Esto es exclusivo de Guarachareto Hermana tristeza, hermano alcohol Padre coraje, padre dolor Este día en que ya me dejó Es toda la familia que me quedó Mi vida ante la calle llena de sombras Será que no la tengo más a ella No paso ya la noche entre mis brazos La paso en brazos dos en la botella Dejé que se marchara aquel coraje Pensando que eran cosas del destino Será dolor, por esto estoy bebiendo Muriendo en cada coma de este vino Hermana tristeza, hermano alcohol Madre coraje, padre dolor Hermana tristeza, hermano alcohol Madre coraje, padre dolor Para Omar, David y Laca, cariño Música 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 Vivemos sin vergüenza en la cantina Borracho Borracho, vuelvo a casa y caigo al suelo Me duermo apretando entre mis manos Esa botella que me quita el sueño Hermana tristeza, hermano alcohol Padre coraje, padre dolor Padre coraje, padre dolor Hermana tristeza, hermano alcohol Padre coraje, padre dolor Música Para mis amigos, de José C. Paz La Ferreira y todos los aires Música 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 Te inspiraré Donde nos conocimos Donde hay un placer de amarme Donde tú me decías Que mucho me querías Pero me tiras fue Te inspiraré Sé que tú no vendrás Porque mi amor jamás A ti te importó A pesar de tus mentiras A pesar de mis heridas Te sigo amando yo A pesar de tus mentiras A pesar de mis heridas Te sigo amando yo Para Gaby Luis Valdés Música Dispiraré Donde nos conocimos Donde hay un placer de amarme Donde tú me decías Que mucho me querías Pero me tiras fue Te inspiraré Sé que tú no vendrás Porque mi amor jamás A ti te importó A pesar de tus mentiras A pesar de mis heridas Te sigo amando yo A pesar de tus mentiras A pesar de mis heridas Te sigo amando yo Música 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 Te voy a esperar Porque ese día Yo a ti te besé Te juro mi amor Te cuento las horas Por volvarte a ver Es tan grande el amor Y todo el cariño Que siento por ti Bella mujer Te esperaré Porque te quiero mujer Porque mi vida sin ti Es un tormento Y olvidaré Tu caricia y tu piel Que te hizo feliz Bella mujer Bella mujer Saludamos A mi cartón roja Y familia Música 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 Me voy a esperar Porque ese día Yo a ti te besé Te juro mi amor Te cuento las horas Por volverte a ver Es tan grande el amor Y todo el cariño Que siento por ti Bella mujer Te esperaré Porque te quiero mujer Porque mi vida sin ti Es un tormento No olvidaré Tu caricia y tu piel Que te hizo feliz Bella mujer Bella mujer Es tan grande el amor 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 Es tan grande el amor